Hace tiempo, mucho tiempo, que en Chihuahua hay una novia moderando su vestido con su bonita figura es Chonita que por siempre se quedó con su hermosura Dicen que de blanco estaba en la iglesia ya en su boda murió cuando se casaba, que fue por un accidente que su vida terminara que su madre Pascualita para conservar a su hija quiso que la embalsamara y tener siempre a Chonita luciendo hermosa de novia porque ella era muy bonita Dicen que de blanco estaba en la iglesia ya en su boda murió cuando se casaba, que fue por un accidente que su vida terminara que su madre Pascualita para conservar a su hija quiso que la embalsamara y tener siempre a Chonita luciendo hermosa de novia porque ella era muy bonita Hace tiempo, mucho tiempo, que en Chihuahua hay una novia moderando su vestido con su bonita figura es Chonita que por siempre se quedó con su hermosura que su madre Pascualita para conservar a su hija quiso que la embalsamara y tener siempre a Chonita luciendo hermosa de novia porque ella era muy bonita Hola, 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 hola hola, 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 hola hola, 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 hola hola, hola, ¡Gracias!